Empezamos entonces con la entrega de las distinciones a las empresas por el aporte a la generación de empleo en la provincia de Misiones. Convocamos a Francisco Langer de la empresa HCI, gerente de marketing, a recibir su distinción. Por el grupo Valle S.A. Liliana Gerber. Grupo Valle entonces recibiendo también una distinción por la generación de empleo en la provincia de Misiones. Convocamos al representante de la empresa RENIUC S.A., Martín RENIUC, a recibir también su distinción. Empresa RENIUC, destacada también por la generación de empleo en la provincia, que entrega la distinción Marcelo Almada. Y convocamos al representante del Duty Free Shop Puerto Iguazú, el señor Marcelo Beizo. Recibirá también, en nombre del Duty Free Shop, la distinción por el aporte en lo que es generación de empleo en nuestra provincia. Entrega la distinción Miguel Galmarini. Uno de los creadores también de Misiones Online. Por la empresa California, convocamos a Hugo Tarnovsky. Recibe también su distinción. El representante de la cadena de supermercados más importante en nuestra provincia. El ministro Juan Carlos Agulia entrega el premio. Y por la empresa Arauco, Sociedad Anónima, convocamos a Walter Rojas González. También Arauco es premiada por la generación de puestos de trabajo en nuestra provincia. Y convocamos al representante de la empresa Crucero del Norte, Ricardo Barchuk, gerente de Recursos Humanos también, a recibir su distinción por generación de empleo en Misiones. Entrega la distinción Marcelo Almada. En cuanto a la cantidad de trabajadores, Crucero del Norte, con 1.447 empleados. Arauco, 1.300 en Misiones, 1.520 en total en el país. California, 1.049. Grupo Valle, 970 empleados. El Duty Free Shop, 800 empleados. Renio, 800 empleados. Y HCI, 716 trabajadores.